Líneas a 60 grados, la perpendicular, entonces, la voy a trabajar, la voy a trazar, la perpendicular de 60 es 30. Acá está la imagen. Los ángulos comunes son más fáciles, así que por eso voy un poquito más rápido. Siempre comienzo por la esquina superior izquierda para realizar la medición. Y comienzo a trazar las líneas de 60 grados, el bisel está hacia arriba, voy a trabajar con punto 3. Cero puntos, cero puntos. Cero puntos. Hay que tener cuidado de no pasarse. ¿Qué procedimiento sigue? De la esquina inferior, trazar la línea de medición de 30 grados para continuar con las medidas y que éstas sean paralelas. Nuevamente ángulo de 60 grados.